Y la alcaldía de Bucaramanga afirmó estar trabajando en un paquete de ayudas para los estratos 3 y 4, entendiendo que la gran parte de esta población la conforman los emprendedores y los independientes. De acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 82% de los empresarios se han visto afectados por el coronavirus. Y solo un mes sería el tiempo en el que las empresas podrían resistir esta situación. Ante esta problemática, el primer mandatario de los bumangueses responde. Desde el IMU con la Cámara de Comercio y los gremios venimos desarrollando una agenda de manera también coordinada con Bancóldex. Acaban de anunciar 20 billones de pesos para la economía nacional. Y creemos que en el corto plazo podemos tomar una línea de crédito de 15 mil millones más 10 mil millones que tenemos en la banca ciudadana de la ciudad. Estos dineros se utilizarían para garantizar la continuidad de las empresas. Por otra parte, ante el interrogante, si los estratos 1 y 2 tendrían que cancelar el recibo del agua, esta fue la respuesta. El recibo del mes de abril se va a refinanciar a 36 cuotas. Muchos han preguntado si es que no lo van a pagar. La respuesta es si se va a pagar refinanciado. Con estas medidas, el bono vital de 225 mil pesos entregado a 25 mil familias y el aplazamiento del impuesto predial y el impuesto de industria y comercio hasta el 30 de junio del presente año, se espera mitigar la situación que se está presentando con la pandemia del COVID-19 en la capital santanderea.